Muy buenas a todos burdanes, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta al noticiero de Destiny donde en el vídeo de hoy os traigo todas las fechas importantes que tendrán lugar hasta el lanzamiento de Destiny 2 las cuales no son pocas, habrán varios eventos, un evento revelación, la Gamescom también saldrá la beta para PC, habrán algunos eventos que terminarán y varios temitas que comentaremos también por cierto recientemente se ha descubierto, bueno, algunos se han fijado que cada una de las armas de Destiny 2 tienen distintos efectos cuando las ves en tercera persona en PvP para saber qué tipo de arma están llevando los enemigos también hablaremos sobre eso, pero para empezar las fechas que son lo importante primero tenemos la del 1 de agosto en el que comenzará el último estandarte de hierro de Destiny 1 el modo de juego será control y el inventario de F-D raramente no fue mencionado en el boletín de noticias de Bungie y eso nunca había ocurrido, con lo que muchos esperamos volver a ver algo de equipamiento de año 1 o año 2 del estandarte durante este último evento, la verdad es que no lo vería raro y estaría genial más tarde, el 11 de agosto tendrán lugar las últimas pruebas de Osiris de Destiny 1 y la última ocasión de llegar al faro para todos nosotros por cierto, este Osiris, el que está tomando lugar ahora mismo, este fin de semana será el último en el que podáis conseguir las hazañas y completar el cuadernodera de triunfos y conseguir la camiseta, si es lo que buscáis también avisaros de eso Bungie anunció también que asistiría a la Gamescom de Alemania entre el 22 y el 26 de agosto están muy entusiasmados y por sus palabras muchos esperamos alguna que otra revelación por su parte durante el evento no sería raro, ya que será a pocas semanas del lanzamiento de Destiny 2 y hay cositas que andamos esperando como el trailer de acción real que sabemos que están trabajando ya y del que por cierto me espero mucho ya que los de Destiny 1 fueron realmente sorprendentes también es interesante saber que el 23 de agosto las nuevas características para clanes estarán disponibles en Bungie.net y podremos comenzar a personalizarlos, hacer banners y demás empezar a editar los clanes y eso también tomará lugar durante este evento es decir, comenzará el 22 la Gamescom luego el 23 revelarán las nuevas características y podremos comenzar a hacer estas cosillas así que no habría nada raro algún tipo de revelación sobre los clanes sobre todo que los presenten allí justo cuando lo lanzan en Bungie.net y también algo más es decir, quién sabe a estas alturas probablemente algún otro trailer que caiga pero habrá algo más este agosto en cuanto a revelaciones y todo eso después el 28 de agosto la beta estará abierta para PC con acceso anticipado se abrirá para los que hayáis reservado y luego el 29 estará abierta para todos finalmente el día 31 de agosto será cuando termine la beta para PC oh, y como no luego 7 días después el 6 de septiembre será cuando Destiny 2 sea lanzado para consolas así que tenemos un buen mes de agosto que disfrutar también os recomendaría por cierto por qué no echar algunas partidas de Destiny 1 en cuanto a las primeras misiones de historia algo de nostalgia es una simple recomendación que os lanzo por ahí ya que estamos a un solo mes de darle a Destiny 2 y probablemente dejar Destiny 1 apartado al menos durante un tiempo mientras estemos con Destiny 2 pero pues eso en cuanto a los efectos de las armas que os estaba comentando como veis en esta imagen podemos ver los efectos que tienen las armas vistas en tercera persona en PvP esto nos ayuda a saber qué tipo de armamento está llevando el equipo contrario los enemigos y la verdad es que es muy interesante fijarse en esto porque probablemente lo habréis visto y quizás bueno, habéis pensado en ello pero no os habéis fijado que cada una de las armas tiene su propio color para poder identificarlas como veis arriba a la izquierda podéis ver las escopetas con el brillo blanco que tienen casi parece una linterna abajo podéis ver el francotirador con el clásico brillo rojo también abajo podéis ver que las granadas ahora salen resaltadas en rojo además del iconito que te dice que tienes una granada cerca después podéis ver bueno, las dos imágenes de arriba como el lanzacohete se ilumina con el brillo ese naranja arriba a la derecha los fusiles de fusión perdón se iluminan con ese brillo azul y los lanzagranadas con ese brillo rojo al menos estas son las que se han identificado de momento y es una buena manera como os digo de identificar qué tipo de armas están llevando los enemigos al menos en cuanto a armas de poder vale creo que las otras las normales no tenían ningún tipo de efecto vale que recuerde ahora porque ya hace unos días de la beta pero bueno esto al menos os ayudará a identificar qué tipo de arma de poder está llevando el equipo contrario y nada más guardianes el noticiero de hoy era algo cortito de hecho solo os iba a comentar lo de las fechas pero alguien me pasó esta imagen que se ve interesante sobre los efectos y creo que os interesaba también y como os digo es un gran mes para los fans de Destiny estamos a un mes de Destiny 2 y no nos han dejado solos este mes tenemos unos cuantos eventos que disfrutar revelaciones que esperar y bueno mucho que disfrutar quería que remase en fin guardianes espero que os haya gustado el vídeo también os recomiendo echarle un vistazo al resto de vídeos que he estado subiendo sabéis que han habido muchos estos días y probablemente no habéis tenido tiempo de verlos todos vale darles tiempo ahora sí guardianes espero que os haya gustado el vídeo os haya servido de ayuda suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós